Be all about it, that's right, cause it feels good. Be all about it, uh-huh, you know you should. Be all about it, alright, now don't hold back, be all about it. Bueno, te cuento la idea. Conejos. Conejos muertos. Conejos muertos colgando del techo, cae la sangre sobre las modelos, arma diseño en los vestidos, arte, moda. ¿De qué van a estar hechos los conejos? Los conejos están hechos de conejos. Nosotros los tenemos que comprar, los colgamos, los matamos y sale conejo. Claro. Claro, no, pero yo no trabajo con pieles de animales y estoy en contra del maltrato animal, así que... Ah, yo entendí todo al revés. Sí, te hacíamos como un poco más salvaje, más breeders. Yo lo que pensé es que vos querías matar más animales, que esa era tu lucha. Bueno, vamos de cero, no importa. Pensamos otra cosa, dale. Soberbio. Incredible. Fuego. Es un fuego prendido fuego. Es un fucking fuego prendido fuego saliendo de un volcán. Es un volcán estallando de lava. Es un río de lava saliendo de un volcán, llegando a un pueblo. Es un río de lava saliendo de un volcán, llegando a un pueblo y matando a todo el mundo. Me encanta. Me encanta. Te voy a hacer una pregunta para conocerte un poquito mejor. Dale. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu ropero? ¿Un jean? Porque hasta los pobres tienen un jean. Ah, tenés un compromiso social. Está buenísimo. Bueno, no sé a dónde vas a llegar con eso, pero está bien que pase. Está bueno. Me encanta esta tela. Me encanta. Esta tela que es bondiola. Y esta es divina. Sí. El... Ne... Ne... ¡Ay, la tengo acá en la punta de la lengua! Ne... Es una tela negra. Bien. Vamos con mujeres desnudas, súper blancas, tapadas con pieles. ¿Cómo lo ves? Tranqui que las pieles son de criadero, eh. Claro, pero los animales de criadero son animales también. Son robots. Cyborgs. Somos vegetarianas, nosotras dos. Carne comemos, pero... Pero no comemos carne real. Claro. Comemos carne de McDonald's, que es carne de gusanos. ¿Sabías? ¿Por qué comen gusanos? Bueno, Romy... Romy, nosotras no nos hacemos tantas preguntas. Seguimos adelante. Seguimos. A ver, qué difícil pensar una idea sin matar animales. Che. ¿Qué? ¿Qué tipo de mujer te imaginás que representa tu marca? ¿Quién es esa chica? ¿Quién la boquea? Me encanta. Ella abre el desfile, eh. Es el esqueleto de mi hermano, que estudia medicina. Me encanta ella. Anotá, la novia del médico. Diosa. Reina. Faraona. Te veo futuro. ¿Te digo los famosos que puedo conseguir para el desfile? Dale. Ok. Tengo hijos de... Tengo modelos que se hicieron actrices. Modelos que se hicieron diseñadoras. Diseñadoras que actúan. Qué feo eso. Me gusta. Tengo también gente que no sabemos bien qué hace, pero se viste re bien. Todo eso tiene un precio distinto. ¿Pero nadie quiere venir por su cuenta a ver mi desfile? Sí, tu vieja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, yo no. Romy. Cientos de conejos como este, hoy podrían estar en una casa haciendo feliz a un niño. Sin embargo, vos los destruís para hacer esto. Qué feo, eh. ¿Quién te pensás que sos? Qué hija de puta. No, no. Creo que mataba conejos al final. Romy, no podemos trabajar juntas. Te doy un consejo. No mezcles moda con temáticas sociales. Porque es como que arruinas un mundo de fantasías. Un mundo de fantasías donde matan animales. Robots, Romy. Rap bats.